Si me dices para ti que soy ¡Ánimo raza, ánimo, ánimo, ánimo! Ahí vienen, ahí vienen los ninis, ahí vienen Ahora le digo, solamente faltan 26 minutos Para que sean exactamente ya Ya las 3 de la tarde Salud, muy especial para toda la raza que está acompañándonos Están pidiendo algo de los ninis De Dani, el Movin Claro que sí, composición de Eder Alberto Garza Muy bien, vamos a enviarles un tema que nos están solicitando Salud para el Tremendo Bullo Allá en el Bronfus, para Axel También para Mirrus ¡Mirrus Paletas! Ahí nos están acompañándonos allá en el Bronfus Salud para Meleni, para Cataleya De Izayana, al Tremendo Max Para Inbel, también Carmen Nicel, ahí nos están acompañando En Chicago, en Chicago, Illinois Nos está acompañándonos Juan Valdez, el primo No es el cafetero, es el otro cafetero Otro Juan Valdez Allá, también en Villa Unión Con la familia Valdez El tremendo Arón Arón Tremendo Aroncio Aroncito También Maraya Nos están acompañando allá En Georgetown En Eagle Pass, Texas El mejor Ramiro Zamarrón En Eagle Pass, Texas También para Eder Alberto Que nos está acompañándonos Saludos muy especiales Vamos a enviarles un tema Este que nos está solicitando El Lodini Soy Navarro Saludos muy especiales Raza Ánimo